La vicefiscalía con sede en Escárcega solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la menor PJ de la CZ de 8 años de edad. Aquí se vio por última vez en su domicilio ubicado en la calle 41, entre 8 y 6 de la colonia Fertimex. La pequeña es de complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio color negro, boca mediana, labios delgados, mide unos 10 metros de altura. En el párpado derecho tiene una bolita. Para cualquier información, favor de comunicarse al número 8240190.